bienvenidos a la sociedad deportiva capítulo número veintitrés la verdad es que tenemos un capítulo espectacular y saludo con muchísimo gusto a mi querido Yacir Zárate Méndez Yacir ¿Cómo estás? Sergio Peregrina qué gusto saludarte en esta nueva emisión de la sociedad deportiva como siempre me da muchísimo gusto el poder intercambiar puntos de vista contigo el gusto es mío mi querido Yacir y amigos que nos hacen el amable favor de escucharnos tenemos un un primer bloque espectacular porque querido Yacir de verdad estar de acuerdo conmigo es un día de fiesta es un día importante porque regresa la NFL con el partido del salón de la fama entre los Raiders de Las Vegas y los jaguares de Jacksonville después de seis meses sin actividad hoy a la set a las siete de la tarde desde Canton, Ohio por fin volvemos a tener un partido de NFL que aunque no vayan a estar todos los titulares o aunque sea un partido de pretemporada y sea más para para los novatos y los jugadores suplentes que se están buscando un lugar ver NFL es ver NFL Yacir exactamente la verdad es que finalmente salimos de la cueva de hibernación porque estarás de acuerdo que este deporte ya tiene rato acaparando los reflectores pero se lo ha ganado a pulso hay un es un deporte espectacular es cierto de repente se cometen algunos errores sobre todo por parte de los árbitros que son errores así casi de estilo Liga MX pero también la realidad es que pues es es un mundo aparte el de la NFL y los aficionados al fútbol al fútbol americano pero estamos de verdad muy muy contentos que ya después de este medio año en que no hemos podido disfrutar de corridas de lanzamientos y de polémica vaya pues hoy hoy finalmente con este partido del salón de la fama con dos equipos que seguramente van a tener realidades muy diferentes en esta temporada dos mil veintidós los jugadores de Jacksonville que pues todavía están me parece en este largo largo proceso de reconstrucción teniendo a Trevor Lawrence como su buque insignia y enfrente los Raiders de las vegas que pues si no es esta temporada Sergio no sé cómo para cuándo van a tener pues la la oportunidad de volver a ser protagonistas dentro de la NFL sí totalmente de acuerdo en mi querido y así por un lado los jaguares de Jacksonville además con entrenador nuevo Doug Peterson quien fuera campeón del Super Bowl con Philadelphia que pasó un par de años sin equipo sabemos que están son de esos equipos que están en eterna reconstrucción y hasta que no llegue un gerente general que ponga orden y que tenga realmente al mariscal de campo titular para los próximos cinco o diez años no van a no no van a poder avanzar porque además están en una división complicada y si hablamos de divisiones complicadísimas pues en la que es en la que están los los Raiders de las vegas que sí tienen un muy buen equipo se reforzaron de manera extraordinaria además con la adquisición del mejor receptor para mi gusto de la NFL con Andavante Adams que viene de las vegas que además es muy amigo de Derek Carr jugaron juntos en la en la universidad ya tienen esa conexión de Fresno State donde jugaban y que parece ser que este año si van a poder pelear no nada más por meterse a los playoffs van a parar a pelear por ganar un partido de playoffs pero está en una división complicadísima con Kansas con Los Ángeles con los cargadores de de Los Ángeles además con los broncos de Denver que agarraron a Russell Wilson así que van a tener complicadísima pero como bien dices si no es este año va a ser muy complicado para Las Vegas nada más rapidísimo y así darte una buena noticia porque y obviamente a todos los amigos que nos escuchan en la sociedad deportiva a partir de esta semana y hasta el 12 de febrero vamos a tener partidos de NFL pues prácticamente todos los fines de semana ya sea jueves, lunes, domingo, pero siempre vamos a tener actividad, viernes también, pero siempre vamos a tener actividad ya de aquí al 12 de febrero al menos todas las semanas. Sí, exactamente mínimo un partido pero como tú bien lo señalas en el caso de los Raiders de Las Vegas pues esta tiene que ser el año de Derek Carr, ha sido un jugador que de repente se embala, logra 4 o 5 semanas consecutivas ganando y luego vienen estas caídas espectaculares que los han dejado pues incluso fuera de la postemporada. Yo creo que me atrevo a decir Sergio que la división oeste, bueno sí, 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 es la oeste de la liga. Sí, es la oeste. Va a ser la más complicada de todos. Estos cuatro equipos que además tienen una rivalidad de décadas que aunque vayas en el último lugar y tengas cero juegos ganados se la pones muy complicada al que vaya de líder. Entonces yo creo que junto con la norte de la propia americana, híjole, van a sacar chispas toda la temporada. Sí, 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 la verdad es que es una una división complicadísima. Tú a quién veas quedando como como primer lugar porque es una división donde tenemos a Patrick Mahomes que sabemos que ya ha ganado el Super Bowl y ya fue. Tenemos, tú te quedas con Patrick Mahomes. Mira, la verdad es que. Acuérdate que se le fue Tariq Hill. Exacto. Que por supuesto es una pieza fundamental, no se logró un acuerdo de extensión de contrato. Yo creo que sigue siendo un gran equipo. Revisando varios análisis, varias proyecciones en muchos portales y con muchos especialistas, a los jefes de Kansas City todavía lo siguen considerando como uno de los mejores tres equipos de la liga. Sí, es que además tiene una defensa muy bien armada. Finalmente, ¿no? Y además la línea ofensiva que ha sido pues como uno de los talones de aquí en las últimas dos temporadas, y lo vimos en el último separación en el que estuvieron los jefes, creo que la han reforzado bastante bien en esta temporada. Y ahora, esa conexión de Mahomes con Andy Reid, creo que no hay una dupla de entrenador mariscal de campo tan cercana, tan consistente, que congenie tanto. No sé tú si veas en algún otro equipo esta relación. Como en su momento fue Belichick con Tom Brady, que con todos los egos afuera, creo que lograron superar cualquier problema de ese tipo para, a final de cuentas, conseguir todo lo que obtuvieron. Y creo que estaban llamados a ser los sucesores de esa dupla. Falló justamente la línea ofensiva. No fue, no fue Mahomes, no fue un problema de planteamiento de estrategia, de plan de juego, de personalidad de Andy Reid, que la verdad ya le tocaba ser campeón de la NFL. Ya, ya, ya. Había estado muy cerquita. Desde que estaba con tus águilas, pero la verdad, que sí, la verdad, mereció incluso estar, ser campeón con las águilas, pero de repente algo pasaba con los equipos de Reid, que se reflejó sobre todo en varias temporadas frustrantes, varias postemporadas frustrantes, correcto. Se quedó cuatro veces en el partido de campeonato de la conferencia nacional. Jugando en casa. Jugando en casa, además. Entonces, la verdad es que creo, creo que esta podría ser, ¿qué te gusta? En los siguientes cuatro o cinco años, la gran dupla, pero también sabemos que a veces un partido se decide en una jugada, y si no, pregúntale a los Bills de Búfalo. Sí, 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 totalmente. Además, como bien dices, yo creo que es una dupla extraordinaria, porque Andy Reid tiene toda la experiencia del mundo, sabe lo que es tener mariscales de campo estrellas, y Patrick Mahomes, que parece que es un tipo centrado, hasta lo que podemos ver, obviamente, con los medios, y que le gusta aprender, que eso es muy importante, que lo que es lo que hace Tom Brady, nunca dejó de aprender, nunca dejó de prepararse, y por eso llegó a donde está. Ahora, nada más para cerrar con el tema del oeste de la americana, me atrevería a decir que es la división que tiene a los corebacks más completos, o al menos a los más parejos de toda la liga en su división. Tiene a Patrick Mahomes, que tú ya los pusiste como favoritos, tiene a Russell Wilson, con unos Demers broncos renovados, que ya fue también MVP, ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, y sin duda, yo creo que va a estar en la pelea. Tienen también el caso de Derek Carr, por supuesto, que es un jugador que sabemos que le ha quedado de ver, le ha faltado dar ese golpe de efecto, ese golpe sobre la mesa, que lo coloque como uno de los mejores mariscales de campo, y que pueda llevar a los Raiders de Oakland al siguiente nivel. Las Vegas. Tiene el, perdón. De Las Vegas. De Las Vegas, de Las Vegas, perdón. Te ganó la tradición. Exacto, me ganó la tradición. Y tienen además un equipo de Los Ángeles, de los cargadores de Los Ángeles, que tienen un coreback, que a mí me parece muy, muy bueno. La verdad es que creo que Justin Herbert tiene muchísimo futuro. Tiene un brazo muy potente, tiene un brazo espectacular, y creo que además tienen un buen equipo, y parten como los no favoritos, cosa que les podría beneficiar. Yo creo que de ahí va a salir al menos uno de los equipos que va a llegar a la final de conferencia en la americana. Ahora, ¿quién más en la americana les podría pelear y decir el caso de los Bills de Búfalo? Bills de Búfalo. Bills de Búfalo, que son los principales, ¿no? Junto con los bengalíes, a lo mejor serían los principales candidatos del lado de la americana. Mira, si pasamos ya a esta pregunta de a quién veo jugando el siguiente supertazón, yo pondría del lado de la americana, yo pondría los Bills de Búfalo. Yo pondría los Bills de Búfalo. Ya les toca, ¿no? Ya ahora sí, por fin. Yo creo que Josh Allen se encuentra en justo el momento de dar ese gran salto. Es un extraordinario mariscal de campo porque además él es muy completo, pasa y corre bien. O sea, no es un loco como Lamar Jackson que apenas ve cinco centímetros de pradera e inmediatamente se suelta a las trancas, ¿no? La verdad es que a mí me, si me preguntas cuál es el mariscal de campo que en este momento me gusta por encima de todos, yo me quedo con Josh Allen. Es completo en todos los sentidos de la palabra, pasa bien, corre bien, toma muy buenas decisiones. Digo, esta última temporada pues fue la última jugada y ahí la que se cayó fue pues la defensiva porque habían hecho la hombrada de remontar un partido que parecía perdido. La verdad parecía película, parecía película de Hollywood. Si no íbamos en una película hubiéramos dicho. Hay que irle mandando la listita a los guionistas de Hollywood porque la temporada pasada nos regalaron, pues yo creo que fácil, mínimo una miniserie Netflix, ¿no? Porque fue de mucho dramatismo para donde tú quieras ver, ¿eh? Sí, claro, sí, por todos lados. Exactamente, entonces vaya, yo pondría primero ahí a los Bills de Búfalo, luego pondría a los jefes de Kansas City para no contradecirme a mí mismo en cuanto a los equipos de la de la liga americana. Ahora, ya en un tercer lugar, híjole, es que sí, puede ser que Joe Worrell finalmente dé el gran salto en esa temporada con los bengalíes de Cincinnati, pero no lo sé, no sé si el equipo lo va a acompañar. Él es un extraordinario mariscal de campo, sin duda. Hay que recordar que bueno, la, la, como decía hace un momento, la división norte de la americana es de verdad, yo creo que la más violenta de todas, porque además del estilo de juego que se tiene allí, que le apuestan mucho a la carrera, vaya, o sea, tú los ves y acaban, la verdad pareciera que los azotaron a todos, ¿no? Pero la, la, la realidad es que esa división con, con esa alta competencia también genera muchísimas lesiones. Y si no, ahí está lo que le ocurrió a, a Burro. Al Big Ben. Big Ben era un tipo que hace diez años ya tendría que estar en un hospital retirado. Sí, que ya realmente esta última temporada ya era, digo, lastimoso verlo lanzar, porque no podía completar un pase de más de diez yardas, sí, la verdad es que le sobró. Sí, no podía lanzar, las rodillas ya le dolían mucho, el hombro, no podía levantar el balón por encima del hombro y ya pases de más de veinte yardas eran complicadísimos. Yo sí veo en, en la norte de la americana, favorito a los bengalíes y un escalón abajo a, a los cuervos de Baltimore, como bien sabemos, dependen de, de lo que haga la Mike Jackson, si sale en un día inspirado y corre doscientas yardas, probablemente ganen, porque además, normalmente, sí, 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 porque además, además normalmente tienen buenas defensas, pero sí los veo un escalón abajo. El caso de Cleveland, que es una incógnita, porque parece ser que Dishon Watson, la NFL, sí lo quiere suspender de manera indefinida, no nada más seis partidos, como se había dicho en estos días, sino que lo quiere, sí, lo apelaron, lo quiere suspender de manera indefinida, y creo que, pues eso obviamente cambia por completo las aspiraciones de los, de los cafés de Cleveland, de los Browns de Cleveland, y el caso de Pittsburgh, que no creo que esta campaña vayan a competir, tienen coreback nuevo, no hay uno definido como número uno, ni se reforzaron tanto en esa posición, entonces creo que no van a competir. Ahora, yo te pregunto, para acabar con, con la americana, y así, el caso del este, que ya sabemos que el favorito es Búfalo, ¿crees que Miami y los patriotas puedan pelear por algún lugar en playoffs? ¿Crees que se metan? Negatorio. Yo creo que Tua está todavía muy lejos. Tua, de repente... Que le trajeron un juguete nuevo, que es uno de los juguetes más colisionados de la NFL. Pero tú, tú ves consistencia en Tua. No, no, yo creo que es su última oportunidad. Así es, o sea, es un jugador que creo que le vino mal tantos reflectores, hay también creo que una presión que él no ha sabido gestionar, y a pesar de que en esta misma temporada, yo todavía estaba viendo este programa de la NFL de la mañana, y apuestando... Buenísimo, la verdad es buenísimo. Sí, buenísimo. La verdad es que por ahí me estoy robando dos, tres notas que tomé de este programa, y justamente una de las comentaristas considera que Tua es... Y perdón que nada más le diga así, porque el apellido, para no hacer el oso, lo dejo en Tua nada más, porque la verdad es que es muy complicado pronunciar el apellido, el apellido de este joven, pero yo creo que... No es que esté ser valorado, es un jugador que tiene muchísimo talento, pero que no lo ha sabido gestionar, no ha sabido gestionar la presión, y pues son los delfines de Miami, que vaya así, la temporada pasada salieron finalmente con una marca ganadora, pero son los delfines de Miami. No es el caso dramático de los Jets, pero creo que ese equipo no lo veo como contendiente. Y en el caso de los Patriotas de Inglaterra, es una incógnita, porque vaya, Belichick ha sabido llevar bien, bien al equipo con todo y que ya no está por supuesto Tom Brady, que era a final de cuentas la gran referencia del equipo. Mac Jones, no sé, no sé. Es como un mariscal de campo de la vieja escuela, ¿no? Parece que no se puede mover, o sea, parece que... Muy a Tom Brady, o sea, Tom Brady... Muy a Tom Brady, lentos a la caja, y pues era una gallina fácil de atrapar. Claro que tiene mucha precisión, parece ser, al menos en su primera temporada no lo hizo mal el coreback de salido de Alabama. Y digo, para ser novato, creo que le dio muy buenos resultados a Belichick. Vamos a ver si la filosofía del monje acaba por ser captada por este muchacho, pero yo todavía no los veo. Creo que ahí sí van a dar de muertito Bills y no hay oposición. Ya no hablemos de los Jets, ¿no? O sea, los Jets... No, los Jets se reforzaron muy la dimisión. Ya tendrán que estar ahí jugando desde hace mucho tiempo. No, totalmente. Además, creo que se reforzaron muy bien en el draft, pero creo que el mariscal de campo, Zach Wilson, está sobrevaloradísimo. Me parece que se... Coincido. Hicieron un overreach, como le llaman allá en Estados Unidos. Lo agarraron demasiado rápido en el draft del año pasado, por una temporada buena que había tenido en BYU. La verdad es que creo que es un mariscal de campo, al menos en lo que mostró bastante sobrevalorado. Y creo que les va a faltar todavía para competir a los Jets, aunque sí van a mejorar en victorias, yo creo que este año. Entonces, ya para cerrar con la americana, y así tu final de conferencia sería Búfalo contra Kansas en una reedición de lo que fue el año pasado. Es correcto. Y quién se meta al Super Bowl. Y desde esto, lo digo, lo repito, lo sostengo. Y que conste que lo estamos diciendo desde el partido de pretemporada número uno, para que queden... No sabemos todavía las lecciones. Queda grabado. Exacto, queda grabado. Consta en actas. Yo creo que yo voy con Bills. Yo voy con Bills. Yo voy con este equipo que, insisto, Josh Allen, es su año. Este es su año. Y los espíritus me lo están diciendo. Yo también voy con los Bills para meterse al Super Bowl, pero creo que la final de conferencia se la ganan a los Chargers de Los Ángeles. Creo que van a dar la sorpresa. ¡Guau! Sí, sí, creo que van a dar la sorpresa. Esa es tu carta mágica, es tu carta debajo de la manga. Sí, 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 creo que además parten como el cuarto equipo en su división. Creo que se van a meter a playoffs por la puerta, no por la puerta atrás, sino como equipo comodín. Y creo que creo que van a van a sorprender a muchos. La verdad es que creo que va a ser la sorpresa. Van a llegar a la final de conferencia y ahí creo que los Bills la van a ganar. Ahora nos pasamos a la Nacional, que me parece que también hay muchísimos equipos contendientes. Va a estar complicadísimo también de este lado. Se quedó Green Bay finalmente en los empacadores, cosa que sabemos que tiene ya un lugar asegurado en playoffs, en postemporada. Aunque ahí se caiga, ese lugar ya está asegurado para Green Bay. Está el caso de Tom Brady, que me parece que va a jugar su última temporada en la NFL, que también parece ser que tiene un lugar asegurado. Y luego tenemos el equipo de Dallas, que es una incógnita. El equipo de Filadelfia, que se reforzó bien, pero que depende de que Jalen Hurts dé el siguiente paso. Los Rams, que son los actuales campeones. Los Cardinals, que se quedaron con Kyler Murray, que también me parece que está sobrevaloradísimo. San Francisco con nuevo coreback. La verdad es que, ¿por dónde le entramos a la Nacional y así? Y así que me parece que está complicadísima este año. Porque está muy pareja. ¿Estás de acuerdo? Muy pareja. Es decir, vaya, con todo y que yo otra vez pondría a los carneros de Los Ángeles como uno de los aspirantes, de los que creo que podrían estar en la final de conferencia. Pero el resto de equipos, la verdad es que está en un gran nivel. Tú acabas de enlistar, me parece, a los que han mostrado... A los que parece que van a pelear, ¿no? Parece ser, todo parece indicar, salvo alguna lesión, salvo alguna situación. Me quedo con lo que tú dices sobre los vaqueros de Dallas. Esta, así como hablábamos hace un momento de Josh Allen, yo creo que esta también tendría que ser la temporada de Dak, de Dak Prescott. Porque a final de cuentas ya le dieron todo lo que pidió. Ya, ya no puede pedir más. Jerry Jones, yo creo que si le hubiera pedido, oye, bájame un pedazo de luna, se la baja. Porque de verdad Jerry Jones está obsesionado, obsesionado con volver a ser campeón. O sea, tiene 30 años sin que los vaqueros de Dallas lleguen ni siquiera a un Super Bowl. Entonces, creo que esta tiene que ser la temporada en que Dak Prescott tiene que demostrar que está hecho para dejar una huella en la NFL. Además, la última jugada con la que nos fuimos la temporada pasada, o más bien con la que fueron los vaqueros de Dallas la temporada pasada. ¡Qué vergonzoso! Vergonzoso, exactamente. O sea, dejó muchísimo que desear. Sí, o sea, yo creo que hasta un chavo de primaria, de escuela elemental ahí en Estados Unidos sabe que hay que darle la bola al refejo. Claro, totalmente. Para que puedas iniciar el juego. Pero bueno, sí, exacto. Entonces, ese tipo de desfiguros, porque te acordarás que ha habido cualquier cantidad con, ¿te acuerdas? Si no recuerdo, fue Tony Romo en una jugada de, para patear un gol de campo igual. Contra Seattle. Exactamente, ¿no? ¿Qué hago con el balón? Sí, sí, no sabía si lanzar, si correr, le acabaron rompiendo un dedo de la mano. Sí, han tenido, la verdad es que, como que parece que llegan a la postemporada y se apanica Dallas por la misma presión que tiene de los últimos años. Ha ganado tres partidos de postemporada en treinta años para un equipo como Dallas, que es el más importante de la NFL, es inaceptable y como bien dice su dueño que está obsesionado con por lo menos llegar al Super Bowl. Me parece que otra cosa para Dallas volvería a ser un fracaso, además con todo lo que, con todo lo que se ha invertido. Y yo sí creo, Yacir, que la nacional está para quien quiera, como nunca antes lo había estado, porque Green Bay bajó un escalón sin davante Adams y Aaron Rodgers lo va a notar. Tom Brady ya está en sus en sus últimas, sigue siendo un mariscal de campo espectacular, pero ya sabemos que no es invencible y lo demostraron los ángeles ganándole en su casa, además, y dándole la vuelta. Los Rams, que son el equipo campeón, que normalmente es difícil repetir en la NFL, suelen no tirarse a la maca, pero suelen no repetir como como los campeones, porque es es muy difícil. Los Cardenales, que también con un coreback, que me parece que está sobrevalorado. ¿Quién más se podría meter San Francisco con Trey Lance? Me parece muy pronto. En el norte no veo ni a Chicago, ni a Detroit, ni a Minnesota metiéndose para pelear el Super Bowl. Seattle, que trae un coreback, que me parece que va a ser una de las peores temporadas en la historia, desafortunadamente para los los aficionados de Seattle. Y el caso del este con Dallas, con Filadelfia, que se reforzó muy bien, pero va a depender mucho de que Jalen Hurts dé ese salto a ser un buen pasador y no se quede en un prospecto tipo Lamar Jackson, que corre muy bien y a la mera hora de lanzar no, no puede. Yo creo que sí, como nunca, la Nacional está para quien la quiera tomar, porque no veo a un claro favorito o a uno o dos equipos un escalón arriba, como si los veo en la americana. Esta vez creo que vamos a tener una sorpresa en el Super Bowl. Pudiera ser, pudiera ser. Yo creo que la final podría ser entre los Rams y los Packers. Ramsey Packers. Porque mira, al final de cuentas, ya es justo que Aaron Rodgers haga válido toda esa esperanza que la gente de Packers tiene. Pero Yacir, tiene un peor equipo que el año pasado y no llegaron. Puede ser. Va a ser complicado. Y es cierto, o sea, ya sin Davante Adams, también se fueron varios jugadores, pero creo que ya tiene que asumir, al final de cuentas, esa responsabilidad Rodgers, porque de otra manera, pues va a quedar como el fulano que gana todo en la temporada y no sabe ganar un solo partido de postemporada. Creo que ese es el reto que ya tiene que asumir él. Después, sobre todo, de toda la telenovela que se vivió la temporada pasada, porque fue propiciada justamente por él. Fue una suerte de berrinche así de, ah, si no me dan dinero, me voy. Totalmente. Y desafortunadamente, el equipo pues dobló las manos y lo tienen ahora allí con un contrato que vaya, es de verdad escandaloso. Sí, pero que aparte dejó al equipo sin mucho margen de maniobra para quedarse con Davante Adams, que es lo contrario que normalmente hace Tom Brady. Tiene un sueldo mucho menor que la mayoría de los corebacks de la liga o de las estrellas, pero eso le permite el sueldo de Murray. Exacto. Doscientos treinta y un millones de dólares. No, a mí se me hizo una locura lo que hicieron los cabezales. No, puede ser. No, es una locura. Un cuate que, pues, juega bien. Pero, digo, sí, 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 no, no, yo no lo veo como como el coreback a futuro ni el la futura estrella de la NFL. La verdad es que no lo veo. Preferiría en una de esas hasta quedarme con la Mary Jackson antes que con Kyler Murray. Yo, 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 Sergio, si me dicen una franquicia, yo prefiero a la Mary Jackson que a Kyler Murray, porque se me hacen de un estilo similar, pero veo a la Mary Jackson un poquito más maduro y más, con más durabilidad en la NFL. Kyler Murray, digo, es un deporte de muchísimo contacto, obviamente, y el físico le va a afectar. Es un jugador de de un ochenta y dos, un ochenta y tres, que es prácticamente muy difícil que tenga una carrera larga en la NFL. Sí, y doscientos treinta y un millones de dólares. Yo cuando leí la noticia dije, ¿será cierto? Te obliga, estás de acuerdo, a verificar en varios lugares. Sí, claro. Treinta y un millones de dólares, no los vale Murray ni de lejos. No, 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 para mi gusto tampoco. No vale ni cien, pero bueno, pues hay la cabeza del dueño de. Exacto. El presidente general de de los cardenales. Que esto nos habla de de la importancia de tener un mariscal de campo y lo vamos a ligar ya con el último tema del primer bloque de la NFL. Nada más rapidísimo, la diferencia entre los receptores y y los mariscales de campo, que sabemos que es la posición más importante, me parece, que de cualquier deporte profesional, al menos en los Estados Unidos. Este fue un año en donde, al menos una temporada baja, donde los receptores fueron muy bien pagados. La mayoría les soltaron el dinero, les soltaron grandes contratos. El caso de A.J. Brown con Filadelfia firmó un contrato de cuatro años por cien millones de dólares. Decay Metcalf de Seattle, este receptor que también me parece a mí un poco sobrevalorado, tres millones, tres años por setenta y dos millones de dólares. Divo Samuel de San Francisco, tres años, setenta y un millones de dólares. Pero nos habla, hay una diferencia de prácticamente ciento treinta millones de dólares entre un mariscal de campo y un receptor, cosa que nos habla de la importancia que tiene el mariscal de campo, al menos para los gerentes generales y para los dueños de los equipos. Y ahora, hablando de mariscales de campo importantes, el caso de Tom Brady, que cumplió el día de ayer cuarenta y cinco años, y va la pregunta así directa, Yacir, ¿es el mejor mariscal de campo de toda la historia en la NFL? Sí, sí, vaya, es doloroso reconocerlo, pero el tipo se cuidó bien. Más allá de ciertas polémicas, como por ejemplo el caso del Ballon Gage y cosas así, creo que es un tipo que, si tú quieres con un poco de suerte a veces, con malas decisiones de los oponentes, nunca se me va a olvidar esa imagen del Super Bowl contra Seattle, que cuando tenías que correr, lanzaste y vaya, fueron a veces ese tipo de decisiones, o aquella recepción de Ronk contra los halcones de Atlanta, vaya, vaya, muy puntuales si tú quieres, ¿no? Pero creo que sí, es el mejor, al menos de lo que a mí me ha tocado ver, y mira que yo ya pude ver a Montana, vi en su momento a Aikman, al propio Ben, vaya, han sido grandes, grandes mariscales, pero creo que por encima de ellos sí está Tom Brady, y esa dupla que hizo con Belichick, la verdad es que es histórica, así de fácil. Sí, 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 totalmente de acuerdo, creo que no vamos a, no nos va a tocar ver otra dupla de ese estilo tan ganadora, entre un mariscal de campo y un entrenador, y yo también creo que es el mejor jugador de todos los tiempos, al menos el mejor mariscal de campo, a mí me tocó ver también a Peyton Manning, que también lo considero uno de los grandes, pero creo que sí Tom Brady, al menos en los momentos clutch, como le llaman allá en Estados Unidos, en los momentos importantes, creo que sí fue pues el que más, el que más resaltó y el que supo sobrevivir a partidos en donde parecía que ya estaban en la lona, pero los patriotas como al Madrid en la Champions, había que acabarlos, había que matarlos, por supuesto. Había que darle cinco balazos en la cabeza, ponerles una estaca en el corazón, enterrarlos, quemarlos y esperar que no revivieran porque. Y cruzar los dedos para que exactamente no revivieran. Te digo, a mí nunca se me va a olvidar la expresión de Pete Carroll en esa última jugada cuando todo mundo pensaba que iba a correr la bestia, lanzan y, pero eso al final fue, de cuentas fue una mala decisión de Pete Carroll. Oye, pero rapidísimo, justo estaba viendo, porque yo recordaba que era en cuarta oportunidad, pero no, era en segunda oportunidad y quedaban más de 20 segundos. O sea, era cantado una carrera. Y lanzas, o sea, ¿en qué estás pensando? Y eso, vaya, a final de cuentas, ese anillo de superpazón, sí, por supuesto que lo acabaron ganando, o mejor dicho, lo acabaron perdiendo los halcones marinos de Seattle, ¿no? Por esa estúpida decisión de Pete Carroll. Nunca voy a olvidar su expresión, o sea, me voy a ir a la tumba y voy a estar básicamente así como, ah, me acuerdo de Pete Carroll, ja, y bueno. Y la otra imagen que completamente opuesta, Tom Brady saltando como un niño chiquito, feliz con los brazos extendidos y las piernas levantadas, o sea, una imagen que Tom Brady no está acostumbrado a festejar tanto y ese partido me parece que es de los que más ha celebrado como un niño chiquito en éxtasis total. O sea, ese partido debieron haber perdido. Vaya, ese fue un Super Bowl. Debería tener dos anillos de supertazón y Tom Brady uno menos, pero ahí, otra vez, repito, en ciencia se le llama serendipia, Sergio. Es decir, estas casualidades benéficas que pues te acaban dando un buen resultado. Y aquí fue completamente una serendipia a partir de una pésima decisión del coach contrario, en este caso Pete Carroll. Pero bueno, totalmente, totalmente. Tom Brady, pues es el mejor de todos los tiempos. De acuerdo, y me parece que es su última temporada. Ya se nos alargó un poco el primer bloque, pero la verdad es que vale la pena. Regresó a la NFL, como podrán ver, estamos felices de que ya regresen, por fin, el deporte de las tacleadas, el deporte más espectacular del mundo, porque nadie hace un espectáculo deportivo como lo hace la NFL y ya nada más para terminar y decir este bloque, Bills contra quién? El Super Bowl, porque ya no dijimos los candidatos de la nacional para llegar al Super Bowl, más bien, quién es para nosotros el equipo que llega al Super Bowl? Bills contra quién? Me la voy a jugar, Packers. Bills Packers. Bien. Bueno, yo voy Bills Tampa. Ah, bien, bien, Sergio. Bills Tampa. Me gusta, me gusta, me gusta. Bills Tampa, yo voy ahí. Me encanta la idea. Yo voy ahí Bills Tampa, creo que va a ser el último partido de Tom Brady, ya no sé quién lo vaya a ganar, creo que le toca a George Allen, pero bueno, yo voy con ese, además sería espectacular, sería muy bonito ese cambio de generación y de estafetas. Eso decíamos hace dos años también. Eso de Kansas y Mahomes, ¿no? Y ahí sigue. También, sí, sí, pero al menos la nota que leí el día de ayer por su cumpleaños, que decía que su meta era llegar hasta los 45 jugando bien y ya lo cumplió. Me parece que debe entender que es su último año, pero bueno, con Tom Brady nunca se sabe. Ya se había retirado. Y hubo medio mundo que va bravo, bien. Y otra vez estamos aquí hablando de Tom Brady, pero. Sí, increíble, increíble. Y además con un muy buen equipo, ¿eh? Sí, 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 que siguen siendo contendientes y además en el sur de la nacional no veo a ningún equipo peleándole realmente. Sí, la va a llevar. Panthers con el. No, con Mayfield. Pero bueno, quién sabe, quién sabe. No, lo veo complicadísimo. Los Santos de Nueva Orleans con James Winston tampoco los veo. No, 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 no. Eso sí ya. Eso ya es. Son palabras mayores. Y Atlanta. A mí Baker Mayfield no se me hace un mal mariscal de campo. Uy, a mí no me acaba de gustar. Yo creo que está arriba del promedio. Ahora, tenía un una dupla de corredores ahí en Cleveland que, bueno. Karim Hunt, ¿qué le puedes pedir? Sí, y Nick Schopp, que es un tractor. O sea, entre los. Yo hubiera apostado todas mis canicas a desarrollar el juego terrestre, pero eso ya no vende en la NFL. No, no, no. Y así estamos en el deporte que hay que lanzar. No hay nada más. 370 yardas. A las defensivas, cómo se mueven. Pero bueno. Pero bueno. Claro, pero sí. Ya lo vamos a ver poco. A lo mejor con equipos como tenis y Filadelfia, que fueron de los mejores que corrieron la temporada pasada. Todavía habíamos un poco más cargado al ataque terrestre. Cliveland también, pero pero ya es un deporte en donde lo espectacular y lo que vende es tener un coreback que lance para 400 yardas. Pero vamos a pasarnos al segundo bloque. Va a ser un poquito más más cortito porque ya empiezan las ligas europeas este fin de semana, salvo la liga española y la italiana. Todas las demás comienzan la Bundesliga, la Premier League, la liga francesa. Y la verdad es que va a ser muy interesante. Yacir, rapidísimo, te voy a preguntar tus candidatos en la Premier, tus candidatos en la Bundesliga, si crees que alguien le pueda sacar el favorito o más bien el ser campeón al Bayern Múnich y si el PSG en la Champions puede dar por fin el do de pecho. En la Premier, ¿a quién vienes campeón? A Liverpool. La verdad es que Liverpool. Después del partido del domingo de la Community Shield, qué juegazo, como yo te lo compartí el otro día contigo, me parece que está llamado a ser el nuevo clásico mundial, al menos en el tiempo en que esté en tanto Pep, como, ah, se fue el nombre del entrenador de... Jürgen Klopp. De Jürgen Klopp, el entrenador alemán del Liverpool. Creo que como tú bien lo apuntabas ese día, los estilos se combinan para darte partidos como estos y Klopp, pues, es el papá de Guardiola. Nos guste, nos guste, ¿no? Sí, yo también voy con el Liverpool, me parece que se quedó con la espinita de la temporada pasada, estaba muy cerquita, se la llevó el Manchester City, además debutan contra el Fulham, que me parece que es un rival asequible, va a estar muy interesante. Entonces, en la Premier, los dos vamos con el Liverpool. En la Bundesliga, ¿crees que alguien le pueda dar y pelea al Bayern Múnich? Nadie, nadie. Con Tomek y la falta de Lewandowski, yo creo que el Bayern es un equipazo, lo acabo de demostrar, goleó 5-0 al... ¿Fue al Leintracht? No, sí, sí fue al Frankfurt, ¿no? Creo que sí, creo que fue al Frankfurt, sí. Ahorita te lo confirmo, pero... Una cosa así, 5-1, 5-2, fue una cosa así, ¿no? Así como también en el caso de Francia, el París, creo que nadie le va a toser. Ya ellos están pensando más bien en la Champions. En la Champions. Que ellos realmente lo que tienen estos dos equipos es que parece que hacen una pretemporada en sus ligas domésticas para prepararse para la Champions. Al menos así yo lo veo, pero luego esa falta de competencia y de roce como tiene la Premier y como tiene la Liga Española, que cada fin de semana te puede ganar un equipo que sea o te enfrentas al Sevilla o al Villarreal o al Atlético de Madrid o en la Premier al Manchester United, al Arsenal, al Tottenham. Esa falta de competencia interna me parece que propicia que cuando llegan los partidos importantes, estos dos equipos no se caigan. Al menos el Bayern ha ganado la Champions en muchas ocasiones, pero sí en últimas temporadas ha quedado un poquito de ver. El caso del París es que prácticamente no tiene competencia en Francia. Digo, pierden uno o dos juegos por año porque salen como prácticamente entrenamiento porque ya tienen la Liga ganada, pero esa falta de roce serio, de partidos importantes, de calidad, de donde te está viendo todo el mundo, pues les pesa en Champions. Por más que seas Messi, por más que seas Neymar, necesitas partidos competitivos, en mi opinión. Yo, yo, al más, así es como yo lo veo. Sí, corrijo, no fue contra el Bayern, perdón. Leipzig, ¿no? Exacto, fue contra Leipzig, el Redwood Leipzig, pero bueno, la verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo, la falta de competencia es lo que, al menos en las últimas dos temporadas, hay que recordar que hace tres, el campeón de la Champions en esa muy, muy singular. Sí, en esa como especie de final four. En la temporada de la COVID, pues sí, salió campeón el Bayern, ¿no? Y arrollando a todo el mundo, pero. Sí. Le pondría nada más un asterisco por el asunto. Sí, porque fue como una final four ahí, medio extraña, sin público, como el título de los Lakers ese año que tiene un asterisco, me parece que también este de la Champions y obviamente la próxima semana vamos a tener la previa de la Liga Española y así nos va a, se va, nos va a confesar cómo le hace el Barça para reforzarte de esa manera y además vamos a ver los básicos porque me parece que está mejor armado que el Madrid. Tebas ya les dijo a los del Barça que, pues, no les alcanza, que van a estar, creo que la decimoquinta palanca, porque. Es que, bueno, ya platicaremos la próxima semana porque es grave y así, ya, se van a quedar sin activos para vender, que eso es lo más preocupante. Ya, 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 va a llegar un momento en que a lo mejor, digo, sería desafortunadísimo, pero a lo mejor el Barcelona en tres años será una sociedad anónima deportiva. Sería horrible porque dejaría de ser de los socios, pero bueno, ya lo platicaremos la próxima semana con más calmita, porque si no, se nos va a comer el tiempo. Yacir, lo que pasa con los Coyotes de Tlaxcala, la caída libre total, me parece que ya tocaron fondo. Sí, o quién sabe, yo lo decía desde la semana pasada, Sergio, creo que ya es hora de hacer un relevo en el banquillo, pero eso no va a ser suficiente, el equipo, o mejor dicho, no hay equipo, no hay proyecto. La verdad es que esta temporada, Coyotes, ha sido un completo fracaso. Acaban de hacer el ridículo en Durango, un 3-0, bien ganado, sin meter las manos. Exacto, contundente. Vaya, la verdad es que yo, yo vi nada más medio tiempo, te soy honesto, y después dije, no, pues esto ya no tiene remedio. Y la verdad es que me la estoy pensando en ir al siguiente partido, en el partido. Porque la verdad es que es muy triste cómo este equipo que llegó a tener buenos momentos en Premier, sabemos la tercera división. Claro. Que se le dio todo el apoyo del mundo, que se construyó prácticamente un estadio nuevo, que hubo muchísima polémica por esa decisión de la administración estatal pasada, que ahí está todo el apoyo también de muchas empresas, de mucha gente, y no están dando el ancho. La verdad es que es una vergüenza los Coyotes detrás. La verdad es muy difícil, Yacir, amigos. Cuando te metes un gol, cuando está por finalizar el primer tiempo. Y luego, luego, empezando el segundo, te habla de un equipo que está desconcentrado, te habla de un equipo que está poco trabajado, porque son faltas de concentración muy puntuales en momentos clave del partido. Así es muy difícil remontar un partido, y al 3-0, pues ya fue, me parece, un adornito extra para los alacranes de Durango. Y los Coyotes, que sí, son una ruina, suman apenas cuatro puntos de dieciocho posibles, son antepenúltimos de la tabla general, una victoria, un empate, cuatro derrotas en seis partidos. La verdad es que creo que un cambio en el banquillo. Sí, tres goles en seis partidos. ¿A dónde vas con tres goles? Sí, 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 es la verdad penoso, es muy difícil, muy complicado, y si además no metes goles, pero además también te meten muchos y no tienes una solidez defensiva, pues va a ser muy difícil ganar los partidos, y creo que parece urgente un cambio de rumbo en el equipo de Tlaxcala, porque va a ser muy complicado que puedan levantar esta temporada. Y Yacir, ¿tendrás alguna recomendación este fin de semana para todos los amigos? Gracias.